Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Cuántos somos? ¿Cinco? Uy, luego hacemos fastball. ¡Ay, brava, eh! ¡Fuera de habitación! ¡Virulo! ¡Replicado! En Almería, Ash o Pliate. Por alguna razón, la Ash no va a la derecha. ¿Por qué tienes el puntito y no es cosa normal? El puntito blanco en lugar de la cruzita, pues lo tengo quitado. Tengo solo puesto puntito. En todos los shooters juego solo con puntito y lo prefiero. ¿Dónde están, tío? Podéis mirar, ¿no? Mucho rapid fire en play, pues. ¡Fuera de habitación! Sí, fuera. Vale, perdón. ¿Qué dabas? Me hagas sin un caer. Se da más corta. Ah, eh, brava en aula. ¡Mira! ¡Pim! ¡Pon! No me puedo tomar este juego en serio. Hazar mis Fendrys son los mejores. Y Khaid es la polla. ¿Cómo era esto aquí, no? Ahí, tenía que haberla hecho de salto. A ver, sí. ¡Ojo, ojo! ¿David está chapando una hack? ¿Le dice hay dos hackes? No, no lo creo. ¿Sí? Un refuerzo llevo. Dos, mira, mira, mira. Estoy hoy... ¡Buah! Estoy majo hoy. Madre mía, David, ¿eh? ¿Qué te ocurre, tío? Cada día más humilde. La otra rotación está sin hacer, ¿eh? La otra rotación también está sin hacer. No, esa de salto está bien. Bunker. Peña entrando... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! Puerta de armadillo. Estoy musical hoy, ¿eh? ¡Pap! Puerta principal, ¿eh? ¡Qué gusto va a romper paredes con esta escopeta! ¡Ya veis! Ruido, ruido, ruido. Toma, ese no vuelve. Se va con un aviso. ¿Te sirve? Sí. Otro, otro, David. Otro fuera aquí. Otro. Creo que uno va para las escuelas de torre. Qué mal he piqueado eso, ¿no? ¡Uh! Hay uno en los bidones. David. Muerto. Bueno. Va a llenar revivirlo. Ya voy yo, ya voy yo. Deja de mancharme las cales de sangre, por favor. Dame, que... Está recién limpiada. Lo he fregado hasta mañana. Mira. ¿Tú te crees? Lo mejor de todo es que mira. Por donde arrastraba el nepe no ha dejado... Es verdad. Cuidado, Freezer. Hay uno Freezer, David. ¡Mátalo! Voy, voy. Oigo cocina. La carrera lo tengo yo. Ejecutado. Mira, ni me tenía que mover. Cuidado, que creo que hay uno en búnker, ¿eh, la? Freezer, Freezer uno. A ver, David. David. ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? Le tiramos cosas. Tírale, tírale. Le clave un cuna ahí. Ajecutémoslo. Le voy a clavear un cuna ahí. Voy yo primero. El Shaxe está en búnker, ¿eh? Una puerta. Tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo. Sí, sí, realmente. ¿A dónde he ido, tío? ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Al final le he clavado el cunae, como he dicho. He llevado uno con 42 euros aparte. Pero es a partir de ¿cuándo? Buah, la mierda, tú. Toma por culo, tú. Si hacen eso, ya os digo yo que más de la mitad de los streamers grandes van a hacer la mitad de streams. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Por esta conexión de baño. No puedo hacerlo todo yo, ¿eh, chicos? Es que joder, David. Vente luego. Bueno, yo, José, pero a mí no me engañes, eso tendrán que aprobarlo. Igual es mentira. Tito un tito, tío. Corazo, corazo. ¿Por dónde viene? Mira, viene uno por Maiz, por ahí. Lo pineo, ¿eh? Ahí está, mira. Maiz. Podría irse caro, ¿eh? Maiz. Afuera de ventana de... De duches. Ay, me llama el teléfono. Ya puta. Oh, oh. Me he quitado la cámara. Vale, cámara, venta. ¿Estabas haciendo una paja, oye? He callado. El carajo le ha jodido el vídeo. Ventana de duches, ¿eh? Me tienen cortando. Te puede saltear por la en casa, el de YouTube. Tío, ¿por dónde están yendo? Por el otro lado, David. No te das cuenta. O sea, increíble. No lo estoy asomando y me dispara igual. No vale. Kameshense, for... No ha sido buena idea piquear por ahí, ¿no? No, está en la ventana. He disparado a un lugar blanco por disparar. ¡Ah! Doc, un médico. Un médico. ¡Médico! ¡Mén sean! ¡La... hay uno en... ¡Médico! ¡Gamusino! ¡Médic! ¡Mamé! ¡Hay Xander! ¡Gamusino está lejos! Yo también he ido a un médico. ¡Mata! ¡Dostroyo, papá! Hay uno en baño. A tu derecha, Cap'kan. A la derecha. ¡Joder! ¡Mato, macho! No entiendo la sombra. Vale, quito, quito, quito. Bueno, ya estoy curado, ya estoy curado. ¡Va a ser tarde! ¿Hay peña en baño? Sí. 40 segundos. Van a plantar yo creo que nada, ¿eh? No, no, no pueden. Se fue arriba, ¿eh? No pueden. Estoy yo. O en blancas puede ser también. Mira, aquí no hay nadie en pin 5, ¿vale? En lo que viene a ser torre. Hay uno en baño, en pin 5. Pin 5, igual, ¿vale? Lo matáis. Muerto. ¡Mexica! ¡Misos, pregó! ¡Gande! Van de toto. ¡Nais ambos, dice! ¡Cofres! ¿Dónde? Ruscon Amar otra vez. Mira, esta es quinta. Aquí, aquí, aquí. Pues nada, nada. Va a tener que ser Ruscon Amar. ¡Joder! Ahí. Bueno, vosotros nos encargas. Hay alguien nuevo en Almería. ¿Lo sabéis? Dios mío, Ella. No idea. No tengo como... No tengo... Ella en main, ¿eh? A ver. ¿Está ahí piqueando? No. No. Ah, sí. Sí está. La he rozado, ¿no? Me mata. Uno de vida está. Esta puta carta es una mierda, tío. Que es verde. Debería ser azul esta... No sé si es verde. Si es verde, debería ser azul esta carta. Porque es literalmente suicidio. Van arriba, ¿no? Sí. Sí. ¡Hala! Se me jodó el gameplay de YouTube. ¿Qué pasa, Godric? ¿Cómo estás, tío? Nosotros estamos aquí viendo cómo... Pero, Foss. ... se nos va a dar la vuelta a la partida. Un clásico en los 3-0. Foss, el Breacher, bro. A ver, ¿qué hacemos? ¿La ha craseado el juego? Sí. La ha craseado. Oh, se ha pirado. ¡Eh! 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 ¡Defiende a mí! ¡Joder! Ah, vale. Es que maestro está craseado. Dios. ¡Vaya! No me defiendo. Es que no te curo, David, tío. Perdón, ¿eh? Está ahí haciendo el moonwalk. Es un drone, ¿eh? Joder, chaval. Tiene que estar haciendo de footing el maestro. Mira la... Yeah, yeah, yeah. Creo que hay uno por abajo o a medio. Solo podéis matar a dos, ¿eh? Ahí es la madre de Dios. Haz todo el tiempo que puedas, David. Vale. Ahí no es en recreativas. Mira el no-name este. Me cago en tu puta madre, chaval. Es de YouTube. Te hice con una kill. Pero me he quitado esta tontería. Igual va a irteando. ¿Y si disparo algo lo van aquí? ¿Cómo vas, maestro? Muy bien, tirando. Pero yo he llegado al final de mí. No, para ver si él puede pushear liado o no. ¿Lo has visto? A ver, la puerta. ¿Cuánto te queda? Estoy ya. Pues ya le puedes dar, David. Vale. De hecho, ¿no? Ya le puedo dar, David. Siendo que cuando estoy ya una vez sobre esmeralda en play y me tocan compañeros inútiles enemigos. A partir de esmeralda pasa mucho. Oye, me dan el hombro, ¿eh? Ni siquiera me dan la cabeza. Por una eléctrica de hatches. Easy hatches. Easy peasy. Easy peasy squishy. Lemon squeezy. Vamos para allá. Voy a los hatches. Oye, ¿ese responde dónde es? Han abierto el lado contrario de la... O sea, mira eso. ¿Cómo os han? Ahí guamai. A ver, voy pa' mí. Está. Salguamai a la derecha. O sea, es que es de esos, ¿no? Ya no creo. Hola. ¿Estáis a ayudarme? ¿O se puede hacer? Voy. Puedo llamar. Me llamo. Voy a brichear. He bricheado. Joder, tío. Uno arriba. Sí, arriba. Justo enfrente de la puerta del frigorífico. Podemos plantar. Está arriba. Baja, baja y planta. Sí, sí, sí. Está bajando escalera. Está bajando escalera. Fren cuatro. Tres, dos, uno. Nada. Nice. GG. Tío, ya se matarle la primera vez y... Y digo todo mundo, ¿eh? Vaya distancia la clara. Como no esa cabeza. Gracias por ver el video.